Hola amigos, vaya Semana Santa que estamos viviendo. No se nos va a olvidar, creo que nunca, ¿verdad? Los crucificados de la Tierra, el seguimiento a Jesús, camino de la cruz, tiene un panorama muy concreto. Nuestros hermanos que lo están pasando mal, que están enfermos, los amigos y los familiares que hemos podido despedir. Es un camino de la cruz, literalmente como el de Jesús. En este lunes santo, a mí me gustaría afrontar un aspecto que nos resulta un poco extraño a la vida cristiana. La vida tiene estructura pascual, camino del tríduo pascual, este lunes santo queremos asumir que el itinerario de crecimiento pasa por la muerte para resucitar. Que la vida es pascua, paso de muerte a vida, encarnación, muerte, resurrección. Esto es contracultural y contranatura, porque la vida para nosotros es éxito, crecimiento, acumulación. Cuando las cosas van mal, cuando hay sufrimiento, pensamos que estamos fracasando en la vida. Y Jesús, la vida con mayúscula, su trayectoria es pascual. También, su tiempo con los discípulos y el itinerario del discípulo, todo comienza con la ilusión, las bodas de Caná, milagros, discursos fabulosos, multitudes que le siguen, la primavera de Galilea, ilusión. Pero hay un momento, a mitad de Evangelio de Marcos, ¿quién dice a la gente que soy yo y vosotros quién decís? Mirad que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser en... juzgado. Es el momento de la primera verificación que Jesús va a camino de la cruz. Luego se seguirá la segunda predicción de la cruz y luego la tercera. Es decir, los apóstoles se resisten a que el ministerio de Jesús acabe en fracaso. Nadie connaturalmente acepta esto. Y efectivamente, el crecimiento en la vida cristiana es por transformación. Pasa por la cruz, pasa por la muerte. San Juan de la Cruz dirá, la noche del sentido y la noche del espíritu. Es decir, desaparece la sensibilidad, lo que había comenzado con tanta ilusión, una carrera, una tesis doctoral, un noviazgo. Pasa por la criba de la ausencia de sensibilidad, por la noche. Las dudas. Y efectivamente, no es una maldición. Es una crisis para amar desinteresadamente, gratuitamente, sin la sensibilidad a favor. Los estudiantes, los novios, los matrimonios, los sacerdotes que superan esa crisis han encontrado un amor más profundo, más desinteresado, más gratuito. La noche del sentido. O la noche del espíritu. Es decir, cuando lo que efectivamente se derrumba y se tambalea es el sentido de la vida, no la sensibilidad. Padres y madres que piensan que están gastando su vida en nada. Sacerdotes que han vivido años y años en un pueblo, que han bautizado a padres, a hijos y a nietos, y que cuando ya mayores y enfermos abandonan el pueblo, lo encuentran mucho más descreído que al principio. En viento y en nada he gastado mi vida. La tentación en la noche, en la crisis, es ahorrarnos, dejar de amar. Cambió Jesús cuando efectivamente vio que la muerte se avecinaba. Nadie me quita la vida, la doy porque quiero. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús no se ahorra. Jesús amó hasta el extremo. Y efectivamente, la última palabra no la tiene la muerte. El que yacía entre los muertos, reina vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La resurrección será la palabra definitiva. Desde ahí se podrá describir la muerte y el itinerario del discípulo. Por eso, en todos los discípulos, este itinerario de seguimiento a Jesús tiene forma pascual. Por ejemplo, el otro día decíamos este domingo, Tomás, vayamos y muramos con él. Es entusiasmo. Pero pronto le entran las dudas. En la última cena, enseguida, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Más crisis todavía tuvo cuando se apareció resucitado a todos y a él no. Si no veo, no creo. Tomás, trae tu mano. Métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío. Cuando experimentó la resurrección. El seguimiento a Jesús no es por acumulación. No es por éxito. El seguimiento a Jesús es por transformación. Encarnación, muerte y resurrección. Lo mismo le pasa a Pedro. La ilusión de Pedro, que era el portavoz, era la roca sobre esta roca de ficar en mi iglesia. Pasa por la crisis. Apártate de mi Satanás. Piensas como los hombres, no como Dios, le dice Jesús. No te digo nada en la traición. Cuando por tres veces niega a Jesús, no conozco a ese hombre, será la resurrección otra vez. Pastorea mis ovejas. Me amas. Me amas más que estos. De verdad que me quieres. Pastorea mis ovejas. Así en cada uno de los discípulos y de los apóstoles. Días tremendos para asumir que la vida tiene carácter pascual. Tiene estructura pascual. Que pasa por la crisis y por la muerte para resucitar. En el más allá, pero también aquí y ahora. Nos unimos a Jesús en esta Semana Santa, conscientes, más pegados a nuestros hermanos más vulnerables, que sufren más que nadie. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!